Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos al vídeo en el que vamos a comenzar una nueva serie al EU4 con el nuevo DLC Rides of Man, con el parche 1.18 y con el contenido, el pack de contenido de la nueva expansión de EU4 Rides of Man. ¿Por qué va a ser un parche, digo una pequeña serie quizá aunque ya veremos si vamos ampliando, en vez de lo que podríamos entender, por ejemplo, como una primeras impresiones al que estáis muy acostumbrados en el canal, como es un parche bastante grande y es un DLC bastante potente como muchos sabréis el precio es de 20 euros, que algunos se os puede hacer bastante grande pero bueno, os facilitaré en la descripción en el momento del lanzamiento de la expansión con un enlace para descargarla más barata, bueno, para adquirirla de forma más barata así como el EU4, que siempre tenéis los enlaces en la descripción, pero bueno, volvemos a ello ¿Y qué sale este día 11 de octubre? Muy pocos días, hoy deberíais estar viendo esto en día 7 no día 7, sí, quedan 4 días para el lanzamiento y el día 11 mi idea es subir un merece la pena, si merece la pena comprar esta expansión que es mi idea, no podréis adquirirla hasta el día 11, o sea que de cualquier modo siempre podréis ver el vídeo antes de decidir si os compensa adquirirla o no pero bueno, antes de empezar a vender la moto de cualquier modo, tenemos que verla y vamos a verla todos juntos, he estado jugando un poco y me parece que tienen ahí dos impresionantes entonces, he tenido varias dudas de si jugar tanto con Castilla como con Brandenburgo porque Brandenburgo es uno de esos países que se ve muy beneficiado también por el nuevo parche así como de otras naciones, pero he decidido que va a ser con Castilla porque os debo una serie con Castilla de hace ya bastante tiempo ha habido varios intentos en el canal, concretamente dos, con el Meiju y con el mod aquel de la era de Carlos V así que vamos a proceder a jugar con Castilla, que os lo debo de forma bastante intensa, por así decirlo y aquí tenemos el menú, como siempre, no hay ninguna fecha de inicio nueva no hay grandes cambios en el mapa, como podéis observar si, sin dual que siempre o sea que no vamos a ver los cambios aquí de primeras los tendremos que ver dentro del juego ¿vale? como podéis ver aquí el icono de Rage of Man estamos jugando en inglés, porque bueno, os podéis imaginar que no me la quiero jugar mucho con la traducción aunque por supuesto viene traducido Rage of Man, que es la novena expansión ya de World War II Series 4 así que vamos a seleccionar a Castilla, Castil con el bueno de Juan II de Trastámara, el trono no voy a jugar con modo Iron Man porque es probable que quiera utilizar trucos en algún momento concreto para enseñaros alguna mecánica, ¿vale? que puede que no la podamos ver en la serie entonces, ya digo, si os queréis esperar a ver una opinión definitiva de una forma más resumida de las características pues os recomiendo esperar a él merece la pena que yo estimo que lo subiré el día 11, ya digo y si no, pues os acompaño a seguir conmigo esta serie la mayoría de las características es que la vamos a poder ver rápidamente pero otras, ya digo, no así que dejo de enrollarme, repito parche 1.18 Prusia acompañado del DLC Rage of Man y del nuevo pack de contenido que acompaña a la siempre presente expansión así que ahora voy a hacer un pequeño corte y estaremos dentro hasta ahora muy bien, pues ya estamos dentro con nuestra muy querida Castilla que siempre la echamos de menos pues ahora va a venir de forma más definitiva al canal vamos a hacer un par de cosas típicas antes de comenzar a enseñarlo todo así que vamos a ello vamos a empezar por marcar rivales nos han marcado Inglaterra, Borgoña y Francia contra Borgoña va a ser muy difícil que peleemos de hecho no nos viene nada bien que no sea marcado como rivales pero bueno vamos a marcar a la siempre presente Inglaterra como guiamos a Francia y a Marrocos puede ser buena idea porque con Marrocos seguramente vayamos a la guerra contra Marrocos, ya digo vamos a marcarle este rival me parece una buena opción vale ganamos bastante dinero con Castilla ya sabéis bueno, nada de luchar contra la corrupción de momento vamos a desactivar los puertes vale y con este deberíamos empezar a ganar dinero hay que avasallar a nuestros amigos los navarros así que vamos a empezar a aumentar las relaciones con ellos con un alianzo siempre es buena opción y quizás subir las relaciones con Aragón tenemos tres diplomáticos lo cual es una sorpresa sinceramente porque normalmente solemos tener menos ya sabéis vamos a empezar con dos aunque creo que esto ya viene de algún parche anterior y vamos a terminar la reconquista sí, sí, sí vamos a empezar por esta nos vendrá bien no lo vamos a hacer ahora inmediatamente así que ahora vamos a perder un poquito de tiempo antes de empezar la partida en explicar las cosas que podemos ver a primera vista vale en primer lugar este botoncito de aquí antes de empezar porque brilla nuestro retrato tiene un aura rojita como podéis ver en el escudo de castilla y tenemos aquí este nuevo botón vista de los grandes poderes vale se añade una nueva característica que ya existía por así decirlo que son los grandes poderes que son los ocho primeros los ocho primeros países en puntuación de la partida de la partida en general por ejemplo Mink no lo vemos pero sí que tenemos acceso a bastante información de él por supuesto tendríamos el ledger pero este en MP se ve tan bien si no me equivoco entonces aquí vemos el top ocho nosotros entramos un poquito justos quizá estamos empatados con Lituania en puntuación va en función del desarrollo que tengamos en nuestras provincias y por supuesto Mink es tan grande tiene muchísimos puntos entonces tenemos eso un top ocho que se nos va a marcar con este aura alrededor de de nuestro escudo vemos aquí el resto de poderes Austria no está desde el principio lo cual yo creo que es un nerfeo bastante grande para Austria dado que Francia sí que empieza con siendo un gran poder y Polonia también bueno Polonia Lituania concretamente y diréis bueno cerraron potencia pues muy bien muy guay tienes el brillo este pero que me da esto pues nos dan nuevas opciones solo por el hecho de ser grandes potencias vamos a verlas en Aragón por ejemplo vale que nos llevamos bien con ellos y es que abajo del todo vamos a tener las acciones de gran poder vale le damos clic y aquí tenemos cuatro opciones tomar una deuda extranjera que es si un país por ejemplo ya que estamos hablando de Aragón tiene una deuda podemos pagarlo a nosotros vale o sea pagaríamos el pay off their entire debt pues eso pagaríamos su deuda influenciar una nación esto está muy bien esto lo vamos a ver ahora enseguida vamos a explayarnos e intervenir en la guerra esto os podéis imaginar estilo victoria 2 y romper una alianza esto no es que forcemos a una quizá en MP esto os explico tú le mandas un mensaje a una nación diciéndole que rompa una alianza con uno de sus aliados y diréis ¿se la puedes mandar a cualquiera? sí pero pueden pasar dos cosas la primera es que no acepte obviamente bueno o sea que acepte si acepta pues romperá su alianza y ya está pero si no acepta lo cual es probable porque solo aceptará si te llevas muy bien con ella o si es un jugador de una partida multijugadora que le tengas por así decirlo contra las cuerdas tampoco aceptará bueno ahí puede que se quiera aceptar si tienes un jugador por así decirlo un poco acosado entonces ¿qué pasa si te rechazan la ruptura de alianza? que vas a perder 10 de prestigio o sea que tampoco lo podemos hacer a ligero ¿vale? y lo de influenciar nación ahora lo veremos en breves lo vamos a ver con Navarra seguramente vale más cosas los primeros cambios los vais a ver aquí en la corte tenemos al Juan al rey Juan II de Trastámara a su heredero Enrique de Trastámara y a la reina consorte María de Trastámara ¿vale? entonces aparte de ahora los reyes van a acumular rasgos estilo Crusader Kings 2 para que os hagáis una idea a lo largo de su reinado hasta que lleven 25 años reinando cada cierto tiempo irán adquiriendo un nuevo rasgo ya digo creo que el primero son los 5 años de reinado el segundo a los 10 y el tercero a los 25 si no me equivoco los rasgos son aleatorios hay algunos buenos y creo que hay algunos malos en general creo que van a ser buenos o sea que tampoco lo tengáis muy en cuenta entonces el rey Juan II de Trastámara inauguró el trono en el 18 o sea que lleva más de 25 años por lo tanto tiene los 3 rasgos el primero es un entusiasta bastante conservador por así decirlo y hace que nuestras relaciones con otros países el subrelaciones sea peor ¿no? las mejores relaciones a lo largo del tiempo pues tenemos un penalizador negativo tenemos el celote el sería algo así como fiel o fanático que nos aumenta la fuerza de emisión en un 1% y el buen aconsejado ¿no? que nos da un consejero más por ejemplo y todo esto gracias a los rasgos de nuestro rey también están activos los rasgos de nuestro heredero que es un 0-0-0 es un mierdón que no es fértil entonces su posibilidad de tener un nuevo heredero es del menos 25% y además por cierto estos rasgos también afectan a cómo jugará la IA de tener estos rasgos por ejemplo aquí pone al ser infertil un gobernante controlado por la IA que tenga el rasgo de infertilidad pues va a ser menos probable que se case ¿no? por ejemplo este de las relaciones pues tendríamos que va a ignorar la expansión agresiva se va a meter con alguien de su propio tamaño y va a mandar más regalos va a mandar regalos de forma más circular lo cual ha convertido el juego algo que yo quería mucho en algo mucho más divertido ¿por qué? porque la IA ahora se va a comportar de forma bastante más distinta si os acordáis en los parches anteriores la IA tenía como una característica era agresivo era colonizador era diplomático por así decirlo y determinó un poco su rasgo su comportamiento ¿no? pero ahora gracias a esto de los rasgos pues vamos a ver países que se van a comportar de forma que no es usual lo cual le va a dar mucha variedad al juego y es algo que ya digo una característica más que bienvenida y bueno la reina consorte María Trastámara que nos da un 5% menos de bueno de reducción del coste tecnológico y bueno dice que invertiría más en desbloquear instituciones de las instituciones hablaremos muy pronto vale ¿qué pasa? dos cosas nuevas aquí que aún no he explicado la primera es la reina consorte que significa que tengamos una reina consorte que si nuestro heredero es menor de edad esto no es el caso tiene 19 años pero si es menor de edad y tenemos una reina consorte de entrar en un consejo de regencia nuestra reina pasará a gobernar entonces podremos declarar tierras esto es algo que me parece increíble ¿no? sobre todo en MPs que siempre era aburrido y tal pero bueno sin embargo tened en cuenta que podéis no tener una reina consorte al no haber estado casados o lo que sea y que podéis volver a seguir teniendo esas regencias aburridas ¿no? de hecho tiene 48 años nuestra reina consorte nosotros tenemos 39 lo cual hace un poco curioso esto y la nueva característica que podemos ver aquí es el la abdicación ¿no? podemos hacer que nuestro desheredara a nuestro heredero o abdicar si abdicamos pasará a ser nuestro heredero el rey y vamos a perder 20 de legitimidad que es un montón ni 50 de prestigio lo cual es bastante ¿no? y bueno lo mismo podemos hacer con el heredero ¿no? es desheredarlo que es un 0-0-0 y perderíamos 50 de prestigio creo que es muy buena opción de hecho cuando se presentó esta característica en un diario de desarrollo daban la opción de España ¿no? como que desheredaba al heredero entonces vamos a probar la característica para que la veáis vamos a ponernos 50 de prestigio para no hacer esa pérdida tan tan brutal estige 50 gloria castilla ya digo no quiero tampoco utilizar mucho los trucos pero es sobre todo por enseñaros las características sin demasiada pernización entonces vamos a desheredar enrique perdón por el gallo y ahí está y esto no me ha gustado porque aquí aparece como que enrique ha muerto y realmente no tiene por qué haber muerto sin más le hemos desheredado desheredado enrique ha muerto trágicamente recemos por su alma y esperemos por un nuevo heredero pues vamos a esperar por un nuevo heredero que desde luego creo que es sencillo que sea mejor que un 0-0-0 vale hasta aquí esta pestaña aquí tenemos una nueva pestaña hasta cierto punto que es la de gobierno vale que bueno se va a sonar bastante que son básicamente los modificadores que hay activos en nuestro país tanto los positivos como los negativos por ejemplo el coste de mercenarios como veis es un rendicidor negativo tenemos bastantes positivos aquí podemos ver todo lo que determina junto a las ideas nuestro país aquí no podemos ver las ideas pero si los modificadores vale también podemos cambiar el gobierno por supuesto esto ya se podía hacer y subir el nivel de gobierno también se podía hacer y esto es hacer más fuerte el gobierno aún no lo he podido probar porque siempre he jugado con países que empezaban con una legitimidad a 100 así que veremos exactamente que significa esto y si algo puedo hablar positivamente de esta expansión es que mejora no no mejora digamos que da más control sobre muchas cosas al jugador por ejemplo el caso principal yo creo que es la cultura que ha recibido un nuevo un nuevo rework que se ha vuelto a hacer de nuevo aunque sigue siendo muy parecida a la que conocíamos tenemos las culturas aceptadas podemos ver el porcentaje que ocupan y las culturas no aceptadas y el porcentaje que ocupan entonces como podríamos hacer que la cultura gallega fuese aceptada pues pasamos el ratón por aquí y nos va a decir la cultura gallega necesita al menos un 20 de desarrollo en tus estados para ser promovida a una cultura aceptada pero solo tiene un 9 de desarrollo o sea que si venimos a Galicia y aumentamos el 11 el total de los rasgos gallegos del desarrollo de esta provincia que tiene cultura gallega podríamos hacer que la cultura gallega fuese aceptada vale entonces le daremos aquí promocionar la cultura y aquí la andaluza por ejemplo la podemos devaluar por así decirlo y eliminar la cultura andaluza nos va a costar 10 de poder diplomático y nos dará res no nos dará posibilidades de rebelión durante 5 años vale entonces no nos da nada positivo por lo que pone aquí por lo cual no nos interesa mucho pero que pasa aquí que tenemos un límite de culturas promovidas creo que esto cambiará según algunos tipos de ideas y quizá alguna nación entonces solo podemos tener dos así que si tuviéramos una cultura más grande por ejemplo en proporción que la andaluza imaginemos que integramos a Aragón pues quizá sería interesante tener a los andaluces a los aragones perdón en culturas aceptadas en vez de a los andaluces entonces esto puede ser muy interesante ya digo más control sobre las culturas esto ya digo viene muy bien vale y creo que vamos a parar ya de explicar cosas bueno voy a explicar solo esto más aquí podemos ver más información más detallada sobre los préstamos esto sería pillar una deuda de 5 años de 127 educados y nos puede dejar tener hasta 51 deudas ¿no? entonces nos dice un poco pues como va escalando esto y podemos hacer una nueva opción que es devaluar la moneda algo que ha sido muy típico a lo largo de la historia que como podéis ver aquí si hacemos clic aquí nos dará 127 de oro automáticamente ¿vale? pero aumentará la corrupción en un 2% bueno es una forma de financiarse no está mal ya no lo termino del todo mal y puede ser útil en algún momento ¿vale? y si aumentamos así pues lo haríamos 5 veces está bien así una mecánica nueva que afecta a la corrupción luego bueno tendríamos por aquí el tema de las instituciones ¿no? que lo tendremos que ver pero ahora mismo creo que me estoy pasando a explicar demasiadas cosas de vez y quizá no sea lo más interesante pero bueno yo creo que a grandes rasgos Navarra está liado ah vale pensaba que se había liado con Marruecos tú estás flipando digo ¿cómo puede ser? y no quiero ir tan rápido es que no me funcionan los botones de más y menos si le tengo que dar con otro y es un poco raro nos están asaltando las costas los de Marruecos bueno es algo con lo que hay que tratar matrimonio real desde Navarra me viene bien y vamos a ver si podemos influenciarla ah lo estoy haciendo con Aragón no no quería ir mejor la relación con Aragón me da alianza a Portugal me parece bien aunque quizá podríamos invadir Portugal rápidamente bueno vamos a influenciar Navarra ¿vale? como una gran potencia podemos influenciar el pequeño país de Navarra hacia nuestra posición diplomática nuestra opinión sobre ellos cambiará o sea su opinión sobre nosotros cambiará por 25 durante 10 años automáticamente ¿vale? no tenemos que esperar y además recibirán un punto de poder monárquico en la categoría en la que sean más débiles por ejemplo nosotros tenemos 3, 3 y 7 bueno aquí sería aleatorio imaginaros que tenemos aquí un consejero por ejemplo este de las relaciones diplomáticas nuestra característica más débil es la de poder administrativo porque es la que menos ganamos pues le estaríamos dando un no de poder administrativo al mes ¿vale? en este caso va a ser el poder militar bueno eso y su trust ¿no? su confianza en nosotros aumentará por 5 bueno y nos va a costar un total de 7 ducados ¿no? vamos a confirmar y ahí lo tendríamos ¿no? un montón de puntos positivos y vamos a mejorar la relación con ellos en cuanto podamos ¡uy! Dios que panza de hablar ¿eh? estoy dando y bueno cuidado porque podríamos tener una sucesión disputada espero que tengamos pronto un heredero vaya vamos a buscar un poquito de matrimonios reales matrimonios reales perdón por los gallos pero es que esto de hablar tanto que ha conseguido es lo que tiene vamos a dar un poquito de matrimonio real por aquí ahora que tenemos alta la la legitimidad ¿vale? y vamos a mejorar relaciones nos da alianza aragón ¿por qué no? parece bien vale ahora que tenemos baja la la legitimidad vamos a ver aquello de reforzar el gobierno aquí nos cuesta 100 de poder militar ganar 10 de legitimidad ¿qué tal lo veis? yo creo que está bastante bien ¿no? es interesante es algo que no podíamos hacer un método de ganar legitimidad me parece bastante correcto por 100 me parece bien podemos hacerlo cuando estemos más bajos de legitimidad y bravante nos está embargando malvados bueno vamos a subir el mantenimiento y vamos a invadir granada que yo creo que va siendo hora sobre todo que yo tengo ahorrado para construir cosas y ahora veremos lo de las instituciones que tengo que mirarlo claramente pero afecta un poco por así decirlo a la tecnología entonces hay que ver bien cómo funciona porque creo que esa parte es de cierto punto de hecho no lo he hecho de hecho no lo he hecho pero hay que poner aquí ya aunque quizá nos interesaría más poner el foco en administrativo porque esto durante cuántos años será porque quiero sacar las ideas pronto ¿sabéis? no especifica cuántos años son entonces tampoco me la quiero jugar a ponerlo en administrativo porque el diplomático nos va a venir muy bien pero bueno administrativo puede estar bien para sacar pronto los templos y empezar a hacer y sacar bastantes perras así que vamos a hacerlo en administrativo y vamos a poner más bueno el misión puede estar bien aunque tampoco tenemos necesidad Hernando Colón más impuestos y a este hombre que nos da más disciplina por ejemplo ya que con esta gente nos podemos permitir poner unos consejeros ya desde el primer momento pues nos acaba de quitar 131 marineros y 24 ducados entonces esto hace bastante interesante tener que invadir el norte de África bueno vamos a poner los barcos a comercial no no hace falta tenemos caracas no estos son barcos comerciales tío Sevilla lo controlamos está bien y no oigo la música igual le he quitado igual le he dividido y estos son vale las caracas están aquí perfecto podemos meter en modo a de esto de momento aunque porque seguramente vayamos a invadir Medilla y tal si vamos a ponerlo de momento tenemos una prisa de mantener ninguna necesidad de mantener eh ninguna necesidad ya digo de mantener estos barcos vamos a esperar un par de meses que se ponga esto a tope ah ya está perfecto pues vamos a atacar el día 1 de septiembre o sea va a pasar un poquito más rápido esa velocidad y de 1 agosto que es mi cumple es la velocidad declaramos guerra no he puesto generales es un buen punto a tener en cuenta el valor de luna y es masculino lo indica ahora ¿no? que curioso oh y esto ah ostras que guay indica lo que reduce la posibilidad de este rebelión en esta provincia que chulo y puede ser hasta un total de 5 por lo que indica aquí mirad esto no lo había visto ¿no? pues ahora lo hemos visto vale y aquí podemos poner al rey no no quiero gastar puntos de estos el rey es un mierdón de general así que no vamos a hacerlo vale pues vamos a crear la granada que está aliado con marrocos y con túnez uff vale pues vamos a levantar el modval que nos puede venir bien a la hora de luchar de esta guerra vamos a declarar esa guerra no viene nadie ah tenemos tregua maldita sea hasta el 48 pues nada nada vamos a bajar un poquito los impuestos y tal bueno los impuestos el mantenimiento ¿no? hacemos esto en el modval aunque en el modval nada tampoco nos interesa vamos a dejarlo así vamos a subir la velocidad para llegar hasta el año 48 en el que podremos declarar esa guerra que podría ser interesante quizá que vienes a algunos de nuestros aliados ya que vamos a luchar contra toda esta gente pero bueno vamos a aprovechar y mirar un poquito las instituciones si lo encuentro es verdad que no lo estoy viendo antes lo estoy mirando antes un segundín juraría que era en tecnología tío aquí vale vale es este botón de aquí penalizador de las instituciones ¿no? le damos aquí y vemos que hay un montón de instituciones ¿no? tendríamos el centralismo el renacimiento el colonialismo la imprenta el comercio global las manufacturías y la ilustración Navarra me llama a la guerra contra Aragón y contra Nápoles y está aliado Aragón con Francia me parece Navarra que están a comer ostras ¿eh? querría ver si ha entrado Navarra o sea si ha entrado Francia a la guerra mira los los de Navarra aceptarían unos con Botiegui y pagarían y todo no, no, no no quiero esto quiero ayudarles pero nos va a costar un dolor macho en fin vamos a intentarlo ¿vale? lo que pasa es que Aragón es muy fuerte quizá a estas alturas es que creo que no merece la pena pelear esta guerra no, no, no no vamos a hacerlo no merece la pena lo siento perdemos 25 de prestigio así que es bastante pero no voy a enfrentarme contra Aragón y Nápoles por una sola provincia que tampoco es tan buena ¡oh! Felipe 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 este rey es Juan pues nos va a tener un Juan más ¿no? un 6-3 0 que es bastante mejor que que el 0-0-0 ¿no? sigue siendo algo glorioso pero bueno no está mal y Inglaterra ha reclamado Asturias ¿qué me estás contando? tío en fin bueno aquí vemos que nuestro heredero Juan de Trastámara va a ganar una personalidad un rasgo en 15 años ¿vale? al ser heredero solo ganará uno y mientras esté gobernando ganará dos más ¿vale? en 15 años ya veremos si consigue y... vale vamos a poner esto mismo tampoco nos interesa mucho eso uy tenemos pocos fuertes es cierto nos vendrá bien poner alguno más por el norte pero en el momento no vamos a hacerlo vamos a contratar nuestras tropas que es un poco nada no puede permitirse pagar eso bueno pues nada es lo que hay al final entró Francia quizá Francia hubiera entrado de otro modo no no he entrado a Francia pero bueno que es que ya digo no merece la pena esa guerra prefiero ahorrar dinero de momento podemos crear un regimiento más yo creo 7 hombres mmm si vamos a crear una nueva armada de 5 y 2 por ejemplo mmm primer ejército y estos son los regulares y los mercenarios vale los mercenarios podrían tener el color verde porque ha sido el color de mercenarios de toda la vida y los regulares el azul pero bueno vamos a poner 5 vale y aquí 2 y bueno son 100 ducados primer ejército y vamos a ponerlo aquí en el norte por ejemplo y así es la armada del norte y me estoy rayando porque no suena la música y está tope igual vosotros que la oís no sé bueno lo miraré para el siguiente capítulo vale ganamos 7 al mes nos podemos permitir algún consejero mejor quizá porque estos son 500 vale ay no he mencionado nada lo de las instituciones perdonad vale cada una como veis la podemos abrazar llegado a una fecha el renocimiento por ejemplo a partir de 1450 vale entonces la podemos abrazar por así decirlo y nos daría unas características entonces por ejemplo el renacimiento sería menos 5% de costa de construcción y esto del entwisk scotten no sé qué carajo significa porque estamos en inglés y parece que es algo alemán y no lo traducen pero bueno colonialismo que quizás sería lo interesante para nosotros cosas así vale entonces en este caso tenemos el feudalismo que aparece en 1066 que por ejemplo nos da un líder sin mantenimiento sin necesidad de mantenimiento nos da uno entonces nos dice la presencia que tiene en castilla y nos dice que es el 100% parece que va a ir según las provincias esto lo vamos a ver todos juntos porque yo no tengo mucha idea entonces he pensado que quizás lo interesante con castilla sería no tomar el renacimiento y si tomar el colonialismo pero no lo sé porque en teoría van apareciendo luego casillas en las que una institución es más fuerte y se va extendiendo y tal entonces ahora que ver parece que vamos a caer de potencia estamos perdiendo nuestro estatus de gran poder en favor de Aragón parece que tiene más poder que nosotros o sea que nos surge bastante el tema de conquistar Branagh vale entonces vamos a ir subiendo ya el mantenimiento vamos a prepararnos para esa guerra que acabaría que lástima lo de Navarro ahí he estado rápido Aragón la verdad hay que decirlo pero bueno así seguimos mantiendo la alianza que tampoco está tan mal vale y aquí teníamos la tregua hasta el hasta febrero vale no importa vamos a esperar un mes más seguramente estoy pensando que voy a tener los otros cinco aquí los otros cinco aquí porque el asedio creo que es en granada solo creo eso lo tiene un fuerte en granada atacaríamos en abril seguramente voy a estar preparado para pararlo un día más ahí está estáis a tope ¿no? 294 de 293 de máximo correcto los buenos bugs vale y si te prometo tierras no no vale pues vamos a tomar granada estamos con marrocos y con túnez intentaremos que no lleguen hasta nuestras costas declaramos guerra deberían no estar a tope de mantenimiento nos ha pillado los barcos comerciales y vamos a meternos aquí debería ser una batalla sencilla les hemos pillado sin moral y les hemos aplastado el ejército perfecto tres puntazos con los que empezamos y a ver si podemos bloquear pronto uy oh oh quizá tenían más barcos de lo que pensaba claro porque aquí son más fuertes las galeras y tenemos caracas pero no sé si van a tener la eficacia necesaria tenemos más moral para que ganamos vamos a tener que crear barcos uff nada 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 metió muchísimos barcos ¿no? vale pues no vamos a tener control marítimo lo cual va a alargar bastante la guerra pero bueno contamos con ello en cualquier modo quizá no que hubiera ido tan mal pero bueno no pasa nada pues nada ahora es cuestión de que termine la serie de granada creo que no lo podemos alargar de ningún modo en concreto que voy a estornudar disculpad ay perdonadme no sé si haré un pequeño corte porque no sé si me merece la pena editar el vídeo pero solo por eso vale entonces mi idea es ahorrar bastante dinero de modo que cuando tengamos la tecnología de los templos eh vale siguen asaltándonos que cuando tengamos la tecnología de los templos podamos construir bastantes bueno templos en este caso serían las iglesias uy va han roto el asedio quizá termine antes de lo previsto vale es que es un 9 tío yo esto de que de primeras se necesiten tantas tropas para seguir en una casilla creo que perjudica mucho a lo que son las naciones pequeñas como por ejemplo Teodoro no te puedes hacer una partida con Teodoro con pocas tropas yo creo que es algo que beneficiaría bastante al juego en sí sería lo suyo crear carracas pero un montón de carracas así que vamos a empezar a hacer carracas no perdón galeras vamos a hacer un template de unas 10 ejemplo y vamos a meterlo aquí que se vayan haciendo unas 10 yo haría 20 tranquilamente porque creo que tener el control del mar es crucial entonces luego carracas y tal también por supuesto pero no con tanta prisa de hecho Túnez está siendo invadido por lo que creo que no nos van a dar demasiados problemas ahora que no están condotieros los portugueses tendríamos que pagar 6 al mes por su ejército que son 16 tropas está muy bien pero no tenemos ninguna necesidad de hacerlo o sea que agradecemos el el ofrecimiento ¿no? pero no no lo estimamos necesario parece que hay rebeldes napolitanos nobles en Nápoles por supuesto pero bueno quizá lo suyo sería intentar no no vamos a poder iba a decir dar el salto ¿no? a Marruecos pero lo veo complicado al menos esta guerra luego con las de extender el el reinado de Castilla hacia el sur y tal así que podemos intentarlo nos están bloqueando en Canarias lo cual nos va a dar un poco de guardiaustión pero bueno ¡ey! parece que Portugal ha entrado en guerra con Marruecos efectivamente tenemos barcos de transporte sí 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 pues vamos a intentar que limpien lo que vienen a ser las tropas marroquíes creo que esta es la típica guerra que es en la que Portugal no lo hace bien porque creo que no tienen los barcos suficientes para transportar tropas al norte de África y aquí les van a fascinar bastante los marroquíes seguramente les acaben quitando Ceuta además esta guerra es algo muy típico pero es que además siempre atacan a Portugal entonces yo creo que es algo que se podría haber solucionado ya hace tiempo ¿no? porque es una guerra que siempre están declarando ellos mira Galicia recibe la influenza pobres gallegos vale pues esta guerra está ganada con el tiempo quizá podamos echar ya Túnez no bueno es cuestión de tiempo ahí tenemos ya la serie de Granada parece que salen los barcos ¿no? y se los han cargado los portugueses vale y Marruecos creo que estamos en las mismas ¿no? no vais a querer hasta qué año es lo curioso vale el renacimiento creo que este evento es nuevo desde el siglo XIV los poderosos y ricos estados y italianos han hecho de mecenas de artistas y estudiantes que quieren explorar las antiguas sociedades griegas y romanas como el movimiento cultural del renacimiento ya domina la mayoría de la región y tiene un profundo impacto en la literatura el arte y la filosofía y la música los estudiantes humanistas los escolares serían más los eruditos ¿no? están analizando la sociedad en la que viven comparándola con los ideales de los filósofos clásicos al comienzo de 1450 el renacimiento humanista ha crecido en un ha madurado ¿no? en un movimiento más adulto preparado para permear en todos los aspectos de la sociedad un nuevo ideal de de gobernantes están ayudando ¿no? al hacer de mecenas ¿no? a que se yo que sé al hacer de mecenas de 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 obras de arte por ejemplo a que se expandan estas nuevas ideas el verdadero renacimiento un verdadero humanista renacentista es un experto que en todo desde las políticas hasta la filosofía pasando por el arte el análisis textual la música y la arquitectura el renacimiento está listo para transformar el mundo para que se asemeje a los ideales clásicos vale los países que no han abrazado la institución del renacimiento reciben anda anda reciben un incremento del coste tecnológico del 1% por año hasta el 50% ostras os dais cuenta que significa esto ¿no? o sea tenemos que modernizarnos o nos vamos a quedar atrasados tecnológicamente que interesante vale 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 pues mucho más interesante de lo que pensaba el tema de las instituciones si lo encuentro mejor vale tendríamos que aceptar el renacimiento que está en palermo ¿cómo podemos hacer para hacerlo? a ver a ver a ver a ver vale que tiene que tener tiene que tener algo de predicamento en nuestro país no tiene que haber algo de desarrollo para que lo podamos abrazar vale su origen está en palermo vale está aquí neadlo vale 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 quiero ver este modo de mapa a ver si lo podemos encontrar vale que esto es bastante interesante aquí instituciones perfecto vale 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 entonces esto está empezando a cambiar entonces el feudalismo sería lo que se está quedando atrasado hay un 5% de feudalismo vale aquí estamos viendo el renacimiento en este caso el renacimiento lo nació aquí en palermo vale yo entiendo que se va a empezar a extender por las áreas cercanas como el foco del protestantismo etc y la idea sería que se fuese extendiendo por Europa hasta llegar a Castilla que se dé entonces cuando lo podamos abrazar y así estar en el top tecnológico pero claro esto también traerá de lado consecuencias negativas en la autonomía entiendo por lo que nos iba diciendo pero bueno parece muy interesante creo que es un buen momento para dejar aquel capítulo con el estallido por así decirlo del renacimiento vamos a ver en los próximos como va progresando esto que guay que guay vale pues eso ya digo twitter y facebook en la descripción donde adquirir el juego de forma más barata también en la descripción muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo chao chao chau